Buenos días grupo, bueno gracias al amigo que me dijo que el botón iba enroscado, yo estaba viendo porque pensé que era que se vea partido al principio, pero vi la varilla que va dentro de aquí de este mango, ahí va un resorte y va una varilla, ahí va dentro del resorte, tenía una punta de rosca, entonces me puso a ver el botón y si se vea por dentro una rosca, entonces bueno no podía pescar la varilla, metiendo el botón no podía pescar la varilla para enroscarla, que hice aquí en esta base por aquí en esta base metí esta llave aquí, metí esta llave aquí y ahí agarro como la guaya o la varilla y le hice presión y entonces quedó la varilla en todo el medio aquí del mango y fue que pude pescarla con el botón y enroscar rápidamente